Guerrero Guerrero tiene la fama de hombres muy decididos Donde se rifa la suerte no le temen al peligro Así comienza la historia, la historia de un gran amigo Fue un 15 de junio en el año 2011 Cuando el gobierno llegó, su propiedad le rodearon Se celebraba una fiesta, el cumpleaños de ese hombre El gobierno del estado y el gobierno federal A Fernando Galindo ellos querían agarrar Pero no le encontraron nada, nada se pudo comprobar Unos quieren matarlo, pero no se ha concedido Porque los tiene bien puesto y es muy precavido Otros quieren encerrarlo, pero son puro changuito Y el saludo especial para la familia También trae a su hijo, tiene la sangre caliente Hijo de tigre pintito El gusto y su pasión, las armas y las mujeres Siempre lo verán paseando por las calles de su pueblo Pegadito a la sierra, tenes calzingo guerrero Licenciado Ricardo Álvarez, un amigo verdadero Por si algo se le ofrece, él lo ayuda luego, luego Los dos son buenas personas en mi estado de guerrero Su esposa querida, siempre está a su lado Porque en los peores momentos, ella siempre lo ha ayudado Porque ella es de valor, y nunca se ha rajado Música Música